El nuevo hotel de cuatro estrellas que se construirá en Costa Teguise se ubicará en una parcela ocupada hasta la fecha. 2023 sitúa históricamente como el segundo año de más recepción de inmigrantes ilegales en Canarias. El Cabildo de Lanzarote concede un millón y medio de euros a los ayuntamientos para crear planes de empleo. Denuncian problemas de limpieza en el Colegio Ajei de San Bartolomé. Echer Sosa regresa a la competición el próximo 25 de noviembre en Suecia. El gobierno de Canarias da la autorización previa según establece la ley para todos aquellos hoteles de cuatro estrellas. Una noticia que permite la construcción de un nuevo hotel de cuatro estrellas en terrenos donde hasta ahora hay esqueletos y que algunos de ellos están habitados. La ocupación ilegal en espacios como este de Costa Teguise cada vez está más cerca de tener los días contados gracias al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde para la construcción de hoteles en zonas como esta. Lo que permite rehabilitar la entrada de Costa Teguise según afirma la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque. Anunciamos hace unos meses que la propiedad ya había empezado a trabajar en un proyecto para rehabilitar esa entrada a Costa Teguise. Una licencia de obras en la parcela 214 de Costa Teguise que se podrá dar una vez tengan el documento. Una vez tengamos este documento, este informe pasará a la previa del Cabildo Insular de Lanzarote y luego al Ayuntamiento de Teguise para dar la licencia de obra para ese nuevo hotel en la parcela 214. Un terreno de 50.600 metros cuadrados que contarán con más de 400 plazas destinadas al alojamiento distribuida en 176 habitaciones. La casa de Don Fermín en la calle Fajardo adquirida en su día por el Cabildo de Lanzarote para convertirla en el Museo Arqueológico de la Isla podría culminar sus obras por fin dentro de unos meses. La nueva consejera de Patrimonio del Cabildo, Ascensión Toledo, lo confirmaba. Hemos encontrado hace menos de 100 días en una situación un tanto estancada, un tanto parada. Le hemos dado un impulso importante y la verdad que sería para mí un logro que al menos el edificio de los Cabrerones estuviera comprado a final de año. Nos queda una petición a salvar algunas cuestiones que nos han puesto desde intervención. Ya se está caminando para salvarlo, se han hecho las gestiones para que tengamos las respuestas para poder adquirirlo. Porque aparte de que sería una ejecución de presupuesto, luego ya no lo tendríamos para el próximo. Ahora mismo ese dinero está pintado, si no lo gastamos a la próxima vez no sabremos si lo tenemos. Y es un inmueble que lo merece. La fecha para que la nave B se abra en diciembre con un uso museístico, con una exposición temporal y creo que puede quedar muy bien. En relación a los polémicos, Vic de la calle Real reconoce que se sigue la misma política de la anterior corporación liderada por el PSOE. De esperar a que culminen los expedientes del gobierno de Canarias, que es al que le compete decir si realmente la propuesta que partió de patrimonio tiene fundamento o no. Estoy totalmente de acuerdo en que evidentemente si algo se va a declarar o se hace la propuesta, porque realmente lo que hace la corporación insular es hacer la propuesta. Y finalmente quien tiene la última palabra es quien tiene la competencia, que es el gobierno de Canarias. Hazlo en tiempo y en forma y hazlo lo suficientemente ágil para que las personas, las entidades que se vean afectadas, tengan el tiempo suficiente de saberlo y de saber qué decisiones quieren tomar. Y sobre todo que los procedimientos sean claros y transparentes. Por otro lado, Toledo espera que a finales de año ya estuviese aprobado el proyecto para rehabilitar la deteriorada plaza de la iglesia. Esto está muy avanzado y yo no creo que antes de final de año el proyecto lo tendrá el ayuntamiento para que lo haga suyo y a partir de ahí se tomen las decisiones que se consideren. En relación a la adquisición de la casa del Cabrerón, en Valterra reconoció que se ha movido el expediente de adquisición del inmueble con grandes valores patrimoniales. El proyecto va a estar entregado a la administración que le corresponde tomar la última palabra, que es al ayuntamiento de Arrecife. Nosotros evidentemente también tendremos presupuestado, lo que también puede ser por fondo FEDECAM, lo que es la ejecución del proyecto. Una vez que se apruebe, el proyecto se puede ejecutar, o sea, fondos va a haber para ejecutar el proyecto. A sesión Toledo cree que a pesar de las críticas que ha recibido la Oficina de Patrimonio del Cabildo, ella respalda íntegramente al equipo actual de trabajadores. Problemas de limpieza en el Colegio Ajei de San Bartolomé. Eso es lo que denuncia Coalición Canaria, con unas fotografías tomadas en el centro a primera hora de la mañana, cuando los alumnos de preescolar acudieron a una de las aulas del colegio. La mañana no está viendo, o no hay, no lo dice, no determina el horario del contrato, limpiadores ni limpiadoras, y es necesario. Rocío afirma que no es un hecho puntual, sino que sucede por falta de personal para cubrir bajas o por necesidad de ampliar el horario laboral de los trabajadores de limpieza. No es ahora que sea esporádico o sea eventual, no, es una cosa que lleva pasando. Hay muchas deficiencias en el colegio, son colegios de muchísimos años, y tienen deficiencias que estuvieron bastante tiempo sin luz, porque por las obras que se estaban haciendo en las aulas de 0 a 3 años, y tienen al final muchas deficiencias que se van sumando y van mermando esa calidad en el servicio. Por ese motivo, los nacionalistas presentarán una moción en el próximo pleno que se celebrará el miércoles 22 de noviembre. Para que se lleve a cabo, una, el contrato, el mismo dice que las sustituciones, las bajas, se tienen que cubrir en 12 horas, cosa que no se está haciendo, y la segunda, que es una cláusula que lo permite, es la ampliación del contrato o la mejora del contrato para que se amplíe o en horario o en personal. David Rocío afirma que pedirán las dos, que se amplíe el horario y el personal. El Cabildo de Lanzarote ha aprobado en el último Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con los siete ayuntamientos de la isla para destinar 1,5 millones de euros a subvenciones para proyectos que generen empleo en todos los municipios. El objetivo de este proyecto es poner en marcha una serie de actuaciones encaminadas a ofrecer una oportunidad de empleo para atajar la situación de paro y permitir así la recuperación de un crecimiento sostenible e inclusivo, tal y como confirmó Ascensión Toledo, consejera de Empleo. Un total de un millón y medio que se distribuye según los siete ayuntamientos en función de la tasa de desempleo que tienen, y cada ayuntamiento presenta la serie de proyectos que considere para desarrollar acciones de bien de obras o de servicios en su propio ayuntamiento, con lo cual desciende la tasa de desempleo, tiene siempre el carácter social, no tiene un porcentaje importante de carácter social para colectivos de difícil inclusión social y además obtienes eso personal, capital para el desarrollo de obras y de servicios técnicos también. La consejera del área hizo hincapié en que van a poner en marcha proyectos generadores de empleo en colaboración con las corporaciones locales. A veces cuestiones de obra y a veces cuestiones de refuerzo de los servicios que tienes de despacho o creación de nuevos servicios que te gustaría tener pero no tienes en plantillas, de forma estructural no lo tienes. De esta forma Recife recibirá 600.000 euros, San Bartolomé 180.000, Teguise se beneficiará de 176.000, Tías percibirá una cantidad parecida, Yaisa contará con 138.000 para sus proyectos, mientras Caría y Tinajo recibirán 95.000 euros cada uno. La crisis humanitaria presente en Canarias por la constante llegada de inmigración ilegal a las islas bate récord, registrando una nueva cifra. 16.000 personas han llegado a las costas canarias desde el pasado mes de octubre, siendo este año el segundo con mayor llegada irregular de inmigrantes, solo superada por 2018, cuando llegaron más de 57.000 personas. En lo que va de año son casi 31.000 migrantes que han llegado al archipiélago, una cifra cercana a la del año 2006, cuando llegaron a Canarias 31.678 personas. Además, en este 2023 a Lanzarote han llegado más de 411 menores. Esta es otra de las grandes preocupaciones, ya que están bajo la tutela del Estado y se trabaja con ello para su inserción en la comunidad. Una situación que preocupa en las islas, ya que en este año ha aumentado más de un 100% la llegada de pateras en comparación con los datos recogidos el año pasado en esta misma época. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de la Concejalía de Igualdad, Diversidad y LGTBI, junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, han diseñado para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, una serie de actos y actividades que tendrán lugar en la capital entre el 9 y el 30 de noviembre. El alcalde capitalino, David de Vera, explicó que noviembre es un mes donde nos unimos a la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Nos unimos no solo a la lucha de este 25 de noviembre, sino tener un mes de noviembre con más de 6 actividades vinculadas a talleres documentales y diferentes actuaciones a través de la Concejalía de Igualdad, a través de FAMAL como entidad colaboradora y la implicación directa del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Al final es un mes donde no solo nos unimos a la lucha, sino también la eliminación de la violencia contra la mujer, la violencia de género vinculado a la celebración de este Día Internacional. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario queremos hacer partícipes a todos aquellos que quieran participar a través de la inscripción, cada una de las talleres y actividades que se van a desarrollar a través de la web o bien del Ayuntamiento o bien a través de FAMAL. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario queremos hacer partícipes a todos de las actividades que hemos impulsado desde la Concejalía de Igualdad en colaboración con FAMAL y que se van a poner en marcha durante todo este mes. La Concejala de Igualdad, Tacoremi Gutiérrez, agradeció a FAMAL por su colaboración en la puesta en marcha de las actividades previstas para este mes y recordó que se trata de un año especial, porque se cumple el 20 aniversario desde que se aprobó en Canarias la Ley 16-2003 de Prevención contra la Violencia de Género. Agradecer a FAMAL, a Arena y a Laurisilva por la colaboración con nosotros para realizar estas seis actividades que vamos a tener a lo largo del mes. También recalcar que es importante que todos, tanto los ciudadanos, los empresarios, mujeres y hombres, nos impliquemos en esta causa y también que es un año especial, ya que este año se cumple 20 años desde que se aprobó en Canarias la Ley 16-2003 de Prevención contra la Violencia de Género y pues animar a todos a las distintas actividades que va a haber dentro del municipio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que el gobierno regional dará la batalla a Europa ante el incremento de precios de los vuelos internacionales por los derechos de las emisiones de CO2, ya que admite que esto es un hándicap para el turismo a partir de enero de 2024. En concreto, el presidente canario se desplazará a Bruselas los días 15 y 16 de noviembre para defender que los vuelos internacionales de las regiones ultraperiféricas, RUP, como Canarias, queden exentos de la tasa de emisiones de CO2 al menos durante el periodo 2024-2027. Y estamos años en luz del resto de comunidades autónomas. Precisamente uno de cada tres turistas británicos que vienen a España nos deligen, eligen a Canarias para disfrutar de sus vacaciones. Un porcentaje que además aumenta de manera espectacular en invierno, nuestra temporada en la que somos líderes absolutos. Entre noviembre y marzo, el archipiélago acoge el 50% de los británicos que llegan a España. Y lo que es más importante aún, logramos que las islas acaparan el 60% de la facturación, consiguiendo así una de las máximas que perseguimos, que el turismo sea el motor de nuestra economía y que garantice la calidad de vida de todos los canarios y las canarias. Clavijo así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en la World Travel Market de Londres, donde consideró que Canarias es un referente porque es la comunidad autónoma que ha recuperado los indicadores de turismo británico previos a la pandemia. Hoy queremos saber si el lanzaroteño pagaría por utilizar las redes sociales. Yo no, yo no entiendo eso. Yo sí pagaría para usar las redes sociales. No, no, ni loco. No. Es más, he pensado hasta quitarme la, lo que como trabajo tanto con ella, pues no me queda de otra. Pero tanto como pagar, pues sería el golpe para dejarlas ya. Pues será, yo qué sé, yo no entiendo eso. Yo pago cuando tengo dinero y bueno, no tengo, no pago nada. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina. Triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto. La pasión del deporte. Radio Marca, Lanzarote. 104.5 de la FM. El próximo sábado, 25 de noviembre, Eche Sosa volverá a entrar de nuevo de una jaula para enfrentarse en Suecia a Aaron Robinson, un rival al que ve... Bastante complicado. El chico es fuerte, sin turnero y visu, entrenar en Inglaterra. Pero yo, como siempre digo, yo me siento en mí, me siento preparado para lo que venga. Si quiere llevar la pelea en pie, pues iremos en pie. Si quiere ir al suelo, iremos al suelo. A mí no me importa. Estoy preparado para la guerra. Por ese motivo, no para de entrenar durante todo el año, sea cual sea la temporada. Yo entreno cuatro días y descanso uno. Me da igual que sea sábado o domingo. Siempre entreno tres, cuatro días, descanso uno, tres, cuatro días, descanso uno durante todo el año. No tengo semanas de descanso. Siempre estoy entrenando y preparándome para lo que venga. Sosa controla todas las disciplinas de artes marciales y cuando no puede luchar en una jaula, se sube a un ring o se pone un kimono. Si no, pues me meto a competir en boxeo, en juicio, en grappling, si no, en carreras populares en los pueblos, en lo que venga. Todo ello le mantiene viva la ilusión de alcanzar su sueño, que no es otro que... Es llegar a UFC. Estoy muy cerca de lograrlo, lo sé. Tengo conversaciones que lo demuestran y cada día trabajo por y para ello. Y en la búsqueda de ese objetivo tan ambicioso, mando un mensaje de ánimo a todos los deportistas que pelean en la isla y sobre todo a los encargados de apoyarlos en este camino. Y que apoyen, apoyen el deporte conejero, que hay mucho, mucho talento, mucho nivel y con el apoyo de todos será mucho más fácil. El próximo día de noviembre, el Gran Canaria Arena albergará una cita histórica con la disputa de un título europeo entre dos canarios, Aramis Torres y Samuel Carmona. El primero de ellos está muy motivado para la cita. Es increíble, ya estamos viendo el evento de la categoría que es. Poder disputar un título de este nivel en casa con mi gente y encima contra otro goceador de aquí es increíble. El evento va a ser de los mejores que se han hecho aquí prácticamente y la ilusión es a la altura del evento. Carmona, por su parte, en las encuestas está colocado como favorito y se le nota más confiado el triunfo. Parece que somos favoritos. La verdad que estamos muy contentos, muy alegres de disputar esto en casa, ¿sabes? Tenemos el apoyo de la afición, la gente de fuera que me han venido a ver y esperemos que el día a día vamos a traernos una victoria rotunda. Aún así, la pelea estará reñida y por eso Torres tiene ya estudiado a su rival. La estrategia está hecha, vamos a intentar llevarla a cabo, pero siempre con un plan B y un plan C porque es un goceador con muchos recursos. Carmona, sin embargo, seguirá el esquema que le ha funcionado hasta la fecha. Yo siempre tengo mi boceo, yo soy fiel a mi boceo, voy a hacer el boceo que siempre he hecho. Será un combate a 12 asaltos por el título europeo vacante Silver del peso mosca. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple, sientes que arrancan los motores, y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. La semana pasada se llevó a cabo la primera Worden Prime Session en la tienda ubicada en Centro Comercial Open Mall Lanzarote, un evento exclusivo a puerta cerrada para los clientes que hubieran realizado compras en los últimos tres meses. Es el primero de muchos eventos que estamos realizando para agradecer a nuestros clientes la fidelidad de comprar con nosotros. Aparte de tener el precio mínimo garantizado y envíos gratuitos, gracias a la tarjeta que conseguimos con Worden Prime Session, vamos a realizar varios eventos para fidelizar a nuestros clientes. Dentro de esta iniciativa, cobra gran relevancia la figura de la tarjeta Worden Soluciona, que cuenta con una serie de ventajas. Es una tarjeta donde fidelizamos al cliente guardándole sus tíqueles de forma digital, así no lo tienen que guardar en papel y aparte pueden participar en estos eventos como la Worden Prime Session y en otros distintos eventos que tenemos para los clientes. En Worden podrán encontrar los mejores precios garantizados así como ofertas exclusivas que hacen que los productos ofrecidos por Worden estén por su querida precio muy valorados por los clientes de la tienda. Radio 86 empieza... Pues... Si vamos a preguntar, nadie sabe cómo. Así comienza el documental de producción propia que el Lanzarón Medios ha elaborado sobre lo que fue Radio 86, un fenómeno juvenil que desde una radio pirata sin licencias, con escasa frecuencia y que no se oía más allá de Lanzarote, caló en la sociedad lanzaroteña de los últimos años de los 80 y primeros de los 90. En este trabajo audiovisual se aborda con entrevistas de la época cómo era la radio que alegraba las mañanas, las tardes y las noches de un arrecife que no disponía por aquel entonces de ocio juvenil. Tiene un toque medio nostálgico pero también un halo de decir de cómo la gente en una sociedad lanzaroteña que apenas tenía ningún tipo de ocio juvenil pues cómo los chicos se buscaban la manera y hacían programas más que decentes. Tenemos partes de los programas, partes de las cuñas publicitarias. El documental será emitido por Lanzarote Televisión pero antes será estrenado en la Sala Teatro del Cine Atlántida el próximo viernes 17 de noviembre a las 8 de la tarde. Todos aquellos interesados en acudir solo tienen que entrar en lanzarodigital.com e inscribirse en un sencillo formulario. Informática Lanzarote todo para su oficina material de trabajo mobiliario ofimática consumibles impresoras fotocopiadoras purificadores de aire Informática Lanzarote asesoramiento profesional para tu empresa infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote contigo Más Para el miércoles 8 de noviembre cielos despejados las temperaturas se mantendrán con máximas de 25 y mínimas de 19 grados el viento soplará principalmente del nordeste fuerte con ráfagas máximas de 45 kilómetros por hora en el mar componente norte fuerza 2 o 3 marejada la pleamar será a las 10.20 y a las 22.50 y la bajamar a las 4.06 y a las 16.39 En Iberdrola queremos ser tu opción por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas tú decides tu cuota contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción informática Lanzarote El nuevo hotel de cuatro estrellas que se construirá en Costa Teguise se ubicará en una parcela ocupada hasta la fecha 2023 sitúa históricamente como el segundo año de más recepción de inmigrantes ilegales en Canarias El cabildo de Lanzarote concede un millón y medio de euros a los ayuntamientos para crear planes de empleo denuncian problemas de limpieza en el colegio Ajei de San Bartolomé Eches Sosa regresa a la competición el próximo 25 de noviembre en Suecia Ajei de San Martín Ajei de San Martín